Hola amigos, reciban un cordial saludo. Es para mí un gusto saludarlos en un video más. En esta ocasión he querido hacer un video para mostrarles cuál es la poda de formación, la poda inicial de formación de estos árboles de mango. También hemos sembrado unos arbolitos para mostrarles a ustedes cuáles son esas podas. Vamos a hacer la poda de formación en este árbol, luego haremos una poda siguiente, así hasta cuando tengamos nuestros árboles ya produciendo. La poda de formación se hace para que nuestros árboles abran, similares a los árboles de guanábana como los podemos mirar aquí. Así de esa manera para que ellos no se nos vayan unas varas hacia arriba y después vaya a ser más difícil el manejo y no van a dar muy buena producción. Por eso hemos decidido hacer este video, espero se queden. Aquí vamos a desinfectar la tijera, en este caso con un peróxido de hidrógeno. Ustedes pueden desinfectarla también con agua oxigenada, que viene a ser casi lo mismo, con algún fungicida o con alcohol también pueden hacerlo. Aquí vamos a mirar que este arbolito ya tiene más de un metro acá, pero miramos que está donde le han salido estos gajitos solamente tiene dos. Lo que deseamos es que nos salgan por lo menos tres, tres gajitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta esta parte aquí para que desde aquí, de estas hojitas, debajo de estas hojas, salgan los gajos, salgan bien resistentes y pueda darnos formación este árbol. Entonces, lo que hacemos aquí es, cortamos en esta parte, debajo del nudo aquí, y desde estas hojas que se pueden mirar aquí, van a salir nuevas yemas, nuevos gajos que van a hacer que el árbol empiece a formarse a los lados. Vamos a mirar otro árbol y les vamos a ir indicando cuáles son esas podas también. Aquí podemos mirar otro árbol. Este árbol ya le hicimos una poda de formación anticipadamente. Le cortamos la parte como le cortamos allá, pero miramos que este árbol empieza a formarse desordenadamente. Miramos que estas partes, estos nudos, son muy alejados entre ellos, así, de acá a acá, desde aquí del tronco principal hacia acá, y eso permite que el árbol no se forme bien. Aquí lo miramos que ya está muy alto, los nódulos de aquí están muy alejados, entonces lo que vamos a hacer es cortarle un poco para que empiecen nuevamente a formar otra vez otros gajos y él vaya engrosando para que tenga buena resistencia para los frutos después. Entonces, te engrosa esto, salen nuevos brotes de aquí y él va a tener una buena formación. Vamos a desinfectar otra vez nuestra tijera, nuestra herramienta y vamos a cortar aquí. Miramos este gajo de aquí a acá, vamos a cortarle en esta parte, aquí lo miramos, en esta parte debajo del nudo aquí. De estas hojas que están aquí, como las podemos mirar, de aquí van a salir nuevas yemas, nuevos gajos que van a darnos formación a este árbol. Este otro que está aquí, este gajo de aquí, lo vamos a cortar en esta parte debajo del nudo con el corte hacia adentro aquí. Ahí, para que miren. Ahí podemos mirarlo, este aquí. Y este otro también lo vamos a cortar aquí. Aquí ya podemos mirar los tres cortes que se le hizo. Esto va a permitir que desde estas partes de aquí nos salgan nuevas yemas y el árbol empiece a formarse así de esta manera. Si nos salen yemas de aquí del centro, estas tenemos que eliminarlas porque van a hacer que se vaya el árbol hacia arriba. Lo que nos interesa es que el árbol se forme hacia los lados. No olvidé decirles en el otro árbol de allá, esta es la pasta cicatrizante. También tenemos un video aquí en este canal de lo que es la pasta cicatrizante. Cuando se hacen cortes, esta pasta es muy buena, cicatriza muy bien, no permite que los hongos le peguen aquí. Vamos a otro árbol a mostrarles otro proceso. Aquí miramos este árbol también con sus cuatro gajos principales que también ya le hicimos una poda. Podemos mirarlo, pero lo que deseamos es, como vuelvo y les explico, que el árbol empiece a abrirse más hacia allá. Aquí lo miramos, que ellos empiezan a irse mucho hacia arriba, muy delgado, se podría decir, muchas varas hacia acá. Lo que nos interesa es que el árbol abra así. Los vamos a desinfectar otra vez la tijera y vamos a hacer nuevamente los cortes. Aquí vamos a hacer el corte así, debajo del nudo aquí. Ahí como podemos mirar, desde aquí van a salir nuevos brotes. Aquí en esta parte también. Aquí podemos mirar. Ahí. Y este lo vamos a dejar aquí. Este no lo vamos a cortar tanto acá abajo porque aquí miramos que está muy, muy, muy pequeñito. Lo vamos a cortar aquí, en esta parte, para que no salgan brotes de aquí. Si ustedes miran que está muy cortico esta parte de aquí, ustedes lo van a cortar más en el otro nudo para que esto engrose. Desde aquí empieza el árbol a formarse así alrededor. Es muy fácil esta poda. Vamos a hacer las inactivaciones. La cicatrización y la poda es muy fácil. Y ustedes van a tener buenos árboles bien formados y van a tener mucho mejor estroducción. Miramos este árbol aquí. Este árbol ya lo formamos de una manera diferente. Ya miramos acá que ya tiene sus gajos principales también. Pero ahorita quiero mostrarles cuáles nos vamos a dejar y cuáles no. Porque ya tiene muchos gajos este árbol. Aquí en este caso vamos a seleccionar los gajos que nos van a servir para el futuro para darnos producción. Miramos que este gajo de aquí, él va hacia acá, él tiene buen grosor, está muy bien. Pero miramos que acá debajo hay un gajo también. Acá miramos que hay otro gajo. Este gajo también tiene buen grosor, buena forma para darnos producción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar estos gajos que están aquí debajo. Miramos aquí estos gajos. Ahí se lo puede enfocar. Este ya tiene formación hacia acá, este hacia acá, este hacia acá, este hacia acá y este. Vamos a dejar en este caso, vamos a dejar estos cuatro gajos, como podemos mirar aquí. Y estos los vamos a eliminar. Estos los cortamos aquí. Para que no le quiten energía a la planta. Los cortamos aquí también. Aquí vamos mirando ya cómo va quedando el árbol. Aquí. Este gajito también que está acá debajo, también lo vamos a cortar aquí. Vamos mirando. Miramos cómo queda el árbol. Con este, con este, este y este. Cuatro. Y vamos a dejar uno más. Vamos a dejar cinco gajos. Acá hay otro gajo también pequeño, pero este lo vamos a cortar aquí. Aquí lo podemos mirar al árbol como está. Hagámonos de acá, sí. Un poquito enfocando hacia acá abajo. Y podemos mirar cómo está. Podemos mirar uno, dos, tres, cuatro y cinco gajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nuevamente los cortes aquí. Para que él pueda volver otra vez a brotar y a formarse el árbol. Como está. Aquí miramos que algo, el viento pudo haber sido que lo cortó esta parte aquí al árbol. Pero no es buena forma dejarle aquí del nudo hacia arriba. Entonces vamos a cortarlo hacia abajo. Ahí. De aquí van a salir nuevos brotes. Aquí miramos esta otra parte. También le cortamos. Ahí. Cortamos en esta parte también. Ahí. Y estos gajitos vamos a dejarlos que engrosen un poco más. Entonces, si miramos la necesidad de formarlos acá, tal vez no, este tal vez cortémoslo aquí. Para que de aquí salgan brotes. Este como está pequeño, este sí despuesito, cuando ya he hecho un poco porque está muy biche, se puede decir. Lo cortamos aquí para que él empiece a formarse para este lado. Aquí miramos el árbol como está. No les duera cortar sus árboles o darlos porque esa es una forma de querer también las plantas. Si a ustedes les da miedo, después les va a doler más porque no van a tener buena producción. Entonces, vamos a hacer la cicatrización aquí de todas las heridas que le hemos hecho. Cuando está el día bien soleado, cuando hay harto viento y harto sol, casi no es muy necesario lo que es la cicatrización. Porque el mismo sol y el mismo viento hacen que las heridas cicatricen rápido. Cuando estamos en tiempos de lluvias frescos, ahí sí se deben hacer lo que son estas cicatrizaciones con más vigor. Este videito cortico hemos querido hacerles. Todo esto que miren ustedes de acá abajo, todo esto lo quitamos. Estos son árboles injertos. Aquí se mira el injerto. Y así nos va a quedar nuestra planta. Haremos un nuevo video mostrándoles cuál es el proceso de estos árboles para que ustedes vayan mirando cómo es el manejo. Dios los bendiga. Gracias por suscribirse a este canal. Nos miraremos en otro video. Gracias. 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 Gracias.